Saludos amigos, amigos de 829 Music Mundial, conectados con ustedes estamos, no perdemos ni un minuto, estoy ansioso, feliz, viendo lo que está pasando con esta carrera del Super Kenny y la nueva escuela, ahora avanzando con esta nueva producción, esta producción audiovisual que ha llegado y se ha colocado dentro de las más escuchadas a nivel de YouTube, dentro de las más vistas y a nivel de Spotify dentro de las más descargadas, hablamos de la colaboración que hace el artista de origen dominicano con la italiana Teresa Langella, estamos hablando del video que tiene tendencia número 4 en toda Italia, wow, que manera más diferente de promover la música, que manera más inteligente de trabajar la música con este artista, el Super Kenny que ha sido un éxito total, no ha podido descansar en su carrera por todos los trabajos que ha tenido y le voy a decir algo, el Super Kenny tiene que ser uno de los artistas que más tiempo ha durado pegado en Europa, si, es de los que ha trabajado más esa plaza y que inteligente trabajar ahora junto a esta chica Teresa Langella que es una de las más gustadas a nivel de la música urbana en Europa, ahora con este video que ha creado un gusto excepcional, le voy a decir ahora mismo por cuánto va, por cuánto va el video, lo que va a hacer es lo que estoy haciendo este video, por cuánto más o menos está la reproducción ya señores, casi los 300 mil, un video que fue publicado el día de ayer, casi 300k, tiene ya en toda Europa, el video que se llama Ibiza y Formentera, un video con un gusto tremendo, con una música que conecta con el tiempo de ahora, estamos hablando que eso, si podemos decirlo, es un video popi, si, un video popi, un video bonito, con un espacio de playa vendiendo exactamente esta parte del verano, fácilmente este video se convierte en el video del verano, si, la canción del verano, porque el ritmo que tiene, como lleva a la gente a bailarlo y a gozarlo, miren un poquito ahí, de cómo va moviéndose este video, mírenlo ahí, mírenlo ahí, es un video que está totalmente preparado, vamos a ver un poquito, un poquito más, excelente, wow, que trabajo señores, si, 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 tremendo trabajo de esta producción de la nueva escuela, junto con Teresa Langella, que vuelvo y digo, es tendencia en Europa, tendencia en Italia, está dentro de los primeros cuatro, oigan bien, que está en las cuatro ahora, pero puede bajar, puede ponerse todavía más tendencia, y en la República Dominicana señores, está alcanzando todos los límites, prepárense señores, para poder disfrutar en México, en Puerto Rico, en Argentina, la gente que le gusta disfrutar de este escenario bueno, preparado para toda la gente latinoamericana, disfruten bastante, y recuerden que yo les voy a dejar el link, si, yo no soy mala fe, no, no soy mala fe, les voy a dejar el link, al final, Ibiza es uno de los lugares más deseados, los sitios, esos son los sitios más gustosos, si, hay que hablar en un lenguaje llano para que ustedes me entiendan, es uno de los sitios que todo el mundo quiere ir, Ibiza y Formentera es el video, Italia es el escenario, y la nueva escuela, junto con Teresa Langella, lo han logrado hacer, ahora, que es lo que hay que analizar aquí, la visión señores de la nueva escuela, la visión del Super Kenny, donde está ahora mismo Zuna, donde está ahora mismo Bad Bunny, cuál es el nivel que quiere llegar a alcanzar este artista dominicano, que no ha dejado de sonar en toda Europa, porque además de que tiene este video con Teresa Langella, ha tenido éxitos como Dile, éxitos como la chica me mire y ella me mire, o sea, no es un invento, estamos hablando de alguien que se ha convertido en tendencia hoy en Italia, pero que en un momento estuvo en tendencia número uno en República Dominicana, estuvo entre los más destacados a nivel de la música en Venezuela, y Barcelona, España, que es como su segunda casa también, tiene una exageración de éxito, entonces, vamos a seguir disfrutando de este video, yo lo vi y me gustó, y no voy a hacer mala fe, no voy a hacer mala fe, se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan disfrutar, miren, ahí mismo, les voy a dejar, cuando ustedes comenten, dentro de los comentarios, les voy a dejar el link del video, para que ustedes puedan entrar directamente, dejen los comentarios, luego que ustedes lo vean, díganme qué les pareció el video, cómo lo ven, qué les parecen las locaciones, qué les parece la edición, cómo está la chica, cómo está Teresa Langella, que de verdad, me ha sorprendido, esta chica que tiene más de seis años en la música allá, y tiene, uy, pero bien, para los tigres, aprovechen y disfruten de este video, si, no, me emocioné, ¿qué hago?, lo estoy viendo, además, lo voy a poner un poquito más, míralo ahí, míralo ahí, póngalo un poquito más ahí, para que la gente vea, sí, es que se ve bien, ella, se ve bien, está bien buena en el lenguaje, como dicen los dominicanos, recuerden seguirnos, señores, en nuestras redes sociales, arroba 829music, en Instagram, el mío personal, arroba Adam Lester, con TH, y también, suscríbase al canal, active la campanita de notificaciones, para que cada vez que hagamos videos, puedan ustedes dejar sus comentarios, feliz reto del día, y sigan disfrutando de este video que se llama Ibiza y Formentela, de Teresa y de el dominicano Super Kenny de la Nueva Escuela.